Bueno, aquí ya tengo yo un bastidor que voy a poner para poderme ayudar a bordar esto. Primero voy a empezar a bordar la S, entonces acomodo mi bastidor para que quede bien jalado, no quede fruncido. Ya que quedó acomodado, yo ya tengo para esto una aguja para coser a mano y ya le inserté, ensarté más bien, una hebra. Yo les voy a utilizar este hilo café-chocolate, me gustó porque contrasta. Entonces para empezar nuestra puntada vamos a empezar de donde empezamos a escribir, ahí vamos a agarrar porque vamos a pasar la hebra unos puntos antes porque en estos bordados no hacemos nudo. Yo dejé la hebra doble porque quiero que mi bordado sea un poco más grueso para que se aprecie más. Bueno, ya lo tenemos así y ahora como vamos empezar. Listo. Como vamos a empezar yo paso mi hebra hacia allá porque yo quiero que quede por el lado de adentro. Agarro un punto más o menos de medio centímetro o un poco menos y ahí saco mi aguja. Me jalo y sin jalar tanto el hilo, simplemente que quede estirado. Voy a agarrar otro punto, aquí casi no se aprecia porque está el primer hilo que metimos, pero ahorita ya más avanzado van a poder apreciar. Siempre procuren que su tela se mantenga estirada. Ahora, aquí, la puntada que agarramos siempre es del doble del ancho que nosotros queremos. ¿Por qué? Porque metemos nuestra aguja, miren, ahora les voy a mostrar cómo vamos a hacerle aquí. Paso mi hebra hacia arriba, aquí y a la mitad es donde voy a meter, a sacar mi aguja. El hilo siempre procuren que les quede pareja las dos hebras, esto es para que no les complique. Bien, vamos a hacer otro punto. Allí, así, así. Esta puntada de cordoncito, ustedes la pueden hacer, miren aquí, mi hebra pasó por el área de arriba, yo no quiero que pase por arriba, todavía. Quiero que pase por abajo porque aquí la onda va así. Cuando ya cambie la onda, entonces yo ya voy a pasar mi cordoncillo hacia el otro lado. Ahorita el hilo va hacia arriba para que la aguja salga por la parte de abajo. Aquí metemos, sacamos en lo que es la mitad del punto, siempre su hebra que no esté tan larga para que no les produzca estos problemas. Aquí, si se fijan, aquí está donde estaba el punto, un poquito más y vamos a sacar justo donde terminó el otro punto, pero sin morder la hebra. Otra vez. Yo tengo mi dedo en la parte de atrás para que me estire más lo que es la tela y queda más firme y me permite bordar con mayor facilidad. Usen un dedal. Yo no estoy acostumbrado a usarlos, pero les sugiero que usen un dedal. Que no quede mordido. Aquí, si se fijan, ya empieza a verse como hacia arriba. Aquí yo ya voy a cambiar mi hebra, que quede hacia arriba. Voy a agarrar mi punto y entonces voy a hacer que pase por el área de abajo. Aquí cuando vean que ya se va saliendo de la raya que ustedes tienen dibujada, es cuando ustedes ya deben cambiar su hebra hacia el lado opuesto. Aquí yo lo estoy tejiendo un poquito más ancho. A ver si ustedes alcanzan a apreciar en el video. Estiro de nuevo. Y así continuamos bordando todo lo que es la letra. Y ahorita, ya más avanzado, les muestro cómo va quedando. Bueno, aquí les quiero mostrar cómo nosotros podemos bordar cuando tenemos un punto, una una línea cruzada. Es pensar cómo iba el trazo, hacia dónde iba primero. Entonces, primero vamos a hacer esto y luego nos regresamos. Y ahora vamos a hacer esto y luego vamos a hacer esto. Aquí esto ya va girando. Voy a mover mi bastidor para que me quede más práctico donde debo ir bordando. Y entonces, aquí yo ya voy a poner mi hebra por el lado de abajo, porque aquí ya va girando un poco. Vamos a hacer esto. conforme nosotros nos vayamos sintiendo más cómodos al bordar esto. Si se fijan, cuando la onda va hacia abajo, el hilo poniéndolo por arriba, se ve más bonita la onda aquí del cordoncito. Aquí por ejemplo llegamos aquí al final, yo voy a terminar el punto donde lo había terminado, o sea que lo voy a encimar y voy a avanzar un poco aquí. Así. Realmente podemos hacer el punto más chiquito, yo lo hago más grande para que lo puedan ustedes apreciar. Aquí me voy a regresar. Y ahora sí voy a seguir haciendo mi cordoncillo. La puntada completa y salimos por la parte del medio. Aquí que los hilos siempre queden parejos. Aquí va por el área de arriba nuestra aguja. Esto como todo es la práctica la que nos hace que cada vez nos salga más bonito. Yo no soy muy experta en los bordados, sin embargo, pues me gustó la idea de hacer algo bordado como para regalar un detalle. Así voy a continuar y seguiremos viendo el avance. Gracias. 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 Gracias.